¡Qué sensacional deporte! ¡Vaya castigo que está soportando ahora el Dr. Wagner! Y los fotógrafos ahí cerca, y los golpes del solitario, sobre el Dr. Wagner que queda viendo hacia las lámparas. Los domingos a las diez y media de la mañana, los estelares de Máscaras y Cabelleras. El programa Máscaras y Cabelleras con mucha acción también, los sábados a las nueve de la noche. Y los domingos, pues hay que ir a la Monumental Monterrey, como este domingo que el programa va a ser sensacional. El debut del Hijo del Solitario. Lo jala de la Máscara por ahí el Dr. Wagner, lo levanta en vilo y fácilmente lo derriba. Dos, casi casi, dos segundos y medio podemos decir, pero el Solitario se quitó de encima a su rival. Y vamos que Wagner es más pesado que él. Levántate, parece decir por ahí Ray. Pero que el que trastabilló del lado izquierdo, que ya está sintiendo también los efectos del fragor de la batalla, es el Dr. Wagner que va y conecta golpe durísimo con la derecha. Recibe otro. Ahí va el Solitario, tope. Sangrienta, lucha, tremendo combate. Quiere arrancarle la Máscara, quiere hacérsela a pedazos. El Solitario y ahora le está mordiendo la frente. Golpe de abajo hacia arriba del Dr. Wagner, parece que le dio en el ojo derecho. Y ahora con la izquierda, vaya que golpe tan tremendo, pero también da lo suyo al Solitario. Ninguno de los dos se deja. Una guerra sin cuartel. Uno, dos y por poquito. Wagner hizo lo mismo que hace unos momentos el Solitario, cuando llevaban dos segundos y medio. Se lo quitó de encima. Wagner tenía las espaldas planas. Y estaba a punto de perder. Una derribada con desplante de judo. Ahí va. Otra vez contando el referee. Pero Wagner se levanta. Medio se incorpora, solo se sienta. Vean al Solitario cómo está. Sangrando. Pero Wagner también. Tienen que ayudarse un poquito con las sogas. Derechazo, bárbaro. Ahí está la rana. Vamos a ver. Uno, dos. Nada, parecía que el Solitario se llevaba la victoria. Mijanora Aguirre. Fotógrafo que ahora se encuentra por allá en el Distrito Federal. Lo vimos que pasó ahí con su cámara. Vamos a ver. Las espaldas. Uno, dos. Una rana con puente. Hay que tener mucha fuerza para poder hacer eso. ¿Quién irá a ganar esta lucha? Bueno, usted quizá ya la vio. Pero quien no la vio, pues seguramente está emocionado al máximo. Otra vez una derribada bárbara ahí del Dr. Wagner sobre el Solitario. Quiere prenderlo, pero el Solitario va con tirabuzón. Pregunta Ray. Wagner no se rinde. Y ahora las espaldas. Ay, yo creí que ya eran los tres. Otra vez las espaldas. Esto, ¿cómo puede terminar? Tal vez con algún tope supersónico. Saliendo del cuadrilátero en forma espectacular. O con una llave de las de el Solitario o las de Wagner. Que fueron luchadores sensacionales. Que dejaron su historia. Muy bien grabada en la mente y en los corazones de millones de aficionados en todo el territorio nacional. Y también en el extranjero. Por ejemplo, el Solitario. Era un ídolo también allá en Japón. Y el Dr. Wagner en Centroamérica. Y en los Estados Unidos. Derribada de frente. Y va a ser la de a caballo. No pudo el Solitario. Va a trazar Wagner y hacia abajo. Vamos a ver qué sucede ahora. ¿Qué estará pensando el Solitario en este momento? ¿Qué hacer? Sube Wagner. La tope. Cae donde no hay nadie. Se quitó el Solitario. Otra vez el conteo. Dos segundos solamente. Golpe en el estómago. Con la izquierda. Echa pedazos. La máscara que era blanca del Dr. Wagner. Pero con la sangre y el sudor. Se tornó de un color medio raro. Escarlata tal vez. Vamos a ver. Nada. Dos segundos otra vez. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Quién va a perder la máscara? Sobre todo. En esta lucha histórica del 2 de diciembre de 1985 en la Monumental Monterrey. Ahí está. La rana del Solitario. Nada. Se lo quitó de encima otra vez. El Dr. Wagner cuando parecía que ya estaba vencido. Dos colosos de la lucha libre frente a frente. Repite la acción al Solitario. Ahora va Wagner. Le coloca las espaldas. El puente. Otra vez. Puente trágico. Dos segundos y el Solitario. De nuevo. Vuelve a quitarse de encima a su rival. La gente emocionada. Algunos de pie ya. Iba a prenderlo. Sí. Le coloca las espaldas. Y. Sí. Los tres segundos. Se los acaba de contar. Wagner se movía tratando de quitarse de encima a su rival. Pero la fuerza, el poderío, la experiencia, la capacidad, inteligencia y audacia del Solitario. Lo llevaron a la victoria. Le contaron los tres segundos. Este es el momento histórico. En que el Solitario. Es declarado el vencedor. ¿Quiere hablar el doctor Wagner? Vamos a ver. Algo dice por ahí. Da la impresión de que... Dolido y todo. Está aceptando la derrota. Le reclamó algo al referí. Pero así es esto. Son momentos muy difíciles. Dentro de la lucha libre tener que aceptar la derrota y despojarse de la máscara. Lo que va a acontecer unos segundos más. Ahí está. El doctor Wagner sin máscara. Qué momento. Y usted lo está viviendo. Qué doloroso para un luchador tan grande como Wagner. No quedó muy conforme. Algunos luchadores ahí también están cerca. Valente Fernández estaba ahí también. Aquí se despoja de la máscara. No. Algo va a decir. Me ganaste. Me ganaste por velocidad. Pero de donde ahora no me ganas. Dijo algo así como. Me ganaste, pero... Me hablar. Ya se quitó la máscara. El doctor Wagner. Qué grandeza. Qué deportista. Y volvemos ahora con Ernesto Aguirre. Dijo algo así como. Cada vez que me ganaste el proyecto. Y volvemos ahora con el estilo de la mujer. Y volvemos ahora con Conquería.